Nuestro signo verde, con confianza, con confianza ¿Qué fue de nuestro amor de tantos meses juntos? ¿Qué fue lo que pasó? El frío de tu viernes ha congelado todo su cuerpo, todo su corazón Si perdona, no me siento bien, porque de ti me enamoré No culpemos al tiempo, es preciso el momento para poder hablar Si perdona, no me siento bien, porque de ti me enamoré Son cosas de un vestido que a uno por el tiempo le suele suceder Confianza, te pido de amor confianza Que ayer no nos ha ido bien, hoy tengo la esperanza Voy a olvidar de nuevo, correr bajo el azul del cielo Y es que no voy a lastimarte, mi vida voy a ganarte Confianza, te pido de amor confianza Tu arrastras con rencores, odios y secte de venganza La vida es unidad de engaños, la gente se hace mucho daño Y yo te seguiré amando, aunque pasen los años Que fue de nuestro amor de tantos meses juntos, que fue lo que pasó El frío del invierno ha congelado todo su cuerpo corazón Si perdona, no me siento bien, porque de ti me enamoré No culpemos al tiempo, es preciso el momento para poder hablar Si perdona, no me siento bien, porque de ti me enamoré Son cosas de destino que a uno por el tiempo le suele suceder Confianza, te pido de amor confianza Si ayer no nos ha ido bien, hoy tengo la esperanza Si ayer no nos ha ido bien, hoy tengo la esperanza Si ayer no nos voy a olvidar de nuevo, correr bajo el azul del cielo Y si ayer no voy a lastimarte, mi vida voy a ganarte Confianza, te pido de amor confianza Solo estás con rencor, eso Dios dice que venganza La vida es unidad de engaños, la gente se hace mucho daño Y yo te seguiré amando, aunque pasen los años Confianza, te pido de amor confianza Si ayer no nos ha ido bien, hoy tengo la esperanza Voy a olvidar de nuevo, mejor bajo el azul del cielo Mi mujer no voy a lastimarte, mi vida voy a darte Confianza, te pido de amor confianza Si ayer no nos ha ido bien, hoy tengo la esperanza La vida es unidad de engaños, la gente se hace mucho daño Y yo te seguiré amando, que pasen los años ¿Quién será mi violencia? ¡La vida gorda! ¡Cofianza! Yo no te quiero un poquito de confianza ¡Los padres no te van a ser un chico! ¡Para mis cosas no te van a ser un chico! ¡Que bonita canción!